... ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! Él tiene que tener en cuenta que está el rival adelante. No puedes, no puedes ir a zapatar. ¡No puede hacer eso! ¡No puede hacer esto! ¿Viste lo que pasó? ¡No, Mauro, no puede! ¡Mauro, no puede! ¡Papador, Mauro! ¡Papador, Mauro! ¡Papador, Mauro! ¡Mauro, discutime algo que yo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!